. Picaduras de pulgas, tratamiento y prevención Las picaduras de pulgas son algo realmente molesto, seguramente más por lo persistente de la picazón que por cuestiones estéticas. . Hablaremos a continuación de los tratamientos para combatir estas picaduras y de las maneras de prevenirlas. Las picaduras de pulgas. Las pulgas son parásitos exteriores que se alimentan de la sangre de animales mamíferos, perros y gatos fundamentalmente, pero frecuentemente se producen picaduras en humanos. Estas picaduras ocurren sobre todo a la altura de las piernas y los tobillos. Hay personas más propensas a sufrir picaduras de pulgas repetidamente, mientras que otras personas, que incluso viven en la misma casa, parecen no atraer a estos parásitos. Esto, al parecer, está relacionado con la falta de vitaminas en el organismo. . Ante la picadura de una pulga, la reacción habitual de la piel es la formación de un círculo pequeño, de color rojo, con un punto en el centro, una pequeña hinchazón y bastante picazón. Tratamiento de las picaduras de pulgas. Dos cosas son fundamentales ante las picaduras de pulgas, es importante mantener el área limpia y evitar rascarse, aunque esto último suele ser difícil de conseguir cuando la picazón es intensa. . Para lograrlo primero, se debe aplicar sobre la piel algún tipo de antiséptico o, simplemente, jabón con agua fría, ya que el agua caliente puede aumentar la hinchazón. Si no se mantiene la zona limpia, y además la persona se rasca, se corre el riesgo de abrir la herida y provocar infecciones secundarias. . Tratamientos médicos. Si la picadura produce una picazón e hinchazón pronunciadas, se pueden aplicar cremas como hidrocortisona, un medicamento de venta libre. . Remedios caseros. Existen varios remedios caseros para aliviar la picazón producida por la picadura de pulgas y son bastante conocidos, además, también podemos usar varios productos naturales que benefician la salud de la piel. . Una opción es mezclar bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta y aplicar sobre la zona de la picadura. . Luego, hay que dejarla sobre la piel durante 15 menos 30 minutos, lo cual calmará la tan molesta sensación de picazón. . También se puede poner a hervir una cáscara de limón en 250 cc. . . . . . . . Dejar reposar el líquido y luego aplicar con un algodón o una gasa sobre la zona afectada. . . Para calmar la picazón hay otro remedio clásico, mezclar dos cucharadas de agua y una cucharada de vinagre de manzana. . Luego, guardar en la envera unas horas y aplicar del mismo modo sobre la picadura. . 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